¿Hasta dónde llega el amor por tu equipo? ¿Hasta dónde puede llevarte tu pasión? ¿A tatuarte el escudo del club? ¿Hacerte ocho tatuajes? ¿Tatuarte la dirección del estadio? ¿El nombre de un jugador? ¿Una apasionada declaración de amor? Nada de lo conocido hasta ahora puede llevar tu pasión tan profundo. Club Atlético Tigre presenta... Ticket Pasión El club situado en un suburbio al norte de Buenos Aires está experimentando con una iniciativa sin precedentes en el fútbol. El tema es el chip. Un novedoso sistema aplicado a los hinchas de fútbol. El microchip que ha sido imbedido bajo tu piel. Entrar a la cancha con un chip bajo la piel. Un chip dentro del cuerpo para poder ingresar a la cancha. Por primera vez en la historia, implantamos un chip en un hincha debajo del tatuaje de su equipo. Es el único club del mundo hoy por hoy que tiene el prueba piloto. Obviamente, la posibilidad de incorporar un chip en cualquier sector del cuerpo humano y poder abrir con ese chip las puertas de nuestro estadio. Ticket Pasión generó un acalorado debate en todo el mundo acerca del uso de esta tecnología de vanguardia en los espectáculos deportivos. Y aún más lejos, su uso en seres humanos en general. Bienvenidos al futuro. ¿Qué tan lejos te animás a llegar? Ticket Pasión. Lleva a tu club adentro. De verdad. ¡Suscríbete al canal! CROWN